Tengo tres muertos trepados, tuve que bajar No confío en nadie, por eso ando por la corte a mi lado Un par de panas ya se me han virao Aquí hice los tickets y los 3.5 en la mesa van cortao Estos huele bichos se creen que son los únicos que andan por ahí al mao Estamos en modo bestia, estamos más bendecidos que el pastor de esta iglesia Lo puso a 10 y así en los bundos de anestesia Mi clope te mete 500 caballos de fuerza Hey, a 150 bajando por la Polinesia Estamos en modo bestia, estamos en modo bestia Tu gata me mama el bicho cuando se mete un pase lenta Estamos en modo bestia, estamos en modo bestia Si me ven en la calle no me saluden, yo no saludo feca Con todo lo que yo vivo Quieren medir fuerza conmigo Tengo una FN y te la jarto a tiro 300 pa' la lata cabrón, tu sabes que estamos activos Correo como Antonio Banderas Le falla los collares y culpa la soltera Te quedaste con las pistolas en todas las carteras Y a un par le da a un par de carreras Estamos en modo bestia, estamos en modo bestia Tu gata me mama el bicho cuando se mete un pase lenta Estamos en modo bestia, estamos en modo bestia Si me ven en la calle no me saluden, yo no saludo feca Ayy Fuck your music